Este domingo a las 10 de la mañana, usted tiene una cita con la retransmisión de Panorama, esta semana con el tema Cocle Progresa, con la participación de Suheidi Flores, gobernadora de la provincia de Cocle, Jorge Herrera, alcalde de Aguadulce, Jorge González, de la Secretaría de Metas, Ana María Martín, directora regional del MinSA de Cocle, Esteban Herrera, del Ministerio de Educación, Martín Sucre, viceministro del Mibió, Julio Guardia, director regional del MOB, y como periodista invitado, Sergio Rivera. Panorama, este domingo a las 10 de la mañana, por CERTV.